Música Mira estrella da fría, la turca mina Anunciando llegada de paz Tur gente contento, ansioso esperando Para el programa de estimar Abri borado, escucha bom, da emiho programa show E da trece, menichón, y música pa' bocuração Abri borado, escucha bom, da emiho programa show E da eniho de informa show, y música pa' bocuração Presenta pa' nos amigo de Semper Robi Rosel Eta mi programa Eta por programa Eta nos programa Eta nos programa Eta nos programa Eta por programa Eta nos programa Aruba su programa Eta mi programa Eta por programa Eta nos programa Ni fiesta, ni fiesta, ni fin de año Contame, contame con Sofi su canción Assiname, ahora que canta esa letra, vuelta conmigo Assiname Señora, es aquí está de dos viajes con Sofi para presentar un productor Y para mí, videoclip de Esaqui Contame un tic de su canción nuevo Bueno, yo quiero algo parecido a mi año pasado Me gusta mi canción de Jingle Bell Estefani Hravenhorst compone su canción Y Franklin Falcone Jr. de Sonco ha arreglado Y me gusta su cantica Y me gusta Kiko de Pascua ¿Vas gustando cantica de año aquí, Sofi? ¿Vas gustando cantica? Sí Si ¿Vas gustando cantica de ejemplo? ¿Vas gustando? ¿Vas gustando cantica? ¿Vas gustando cantica de la fila, esto que está apagando? ¿Vas gustando cantica? Y me gusta, ¿Vas gustando cantica? ¿Vas gustando cantica? ¿Quién ayudaba? Ahora va en el estudio, ¿Quién ayudaba, Sofía? ¿Con quién botaba tatá? ¿Te acuerdas? ¿Muchas cosas? ¿Cuántos días duraba para grabar y cantar? ¿Va a seguir la media hora? Un día, no te acuerdas. ¿Cuál fue la grabación para Ruth? ¿Cuál fue la grabación, señora? Bueno, ya. Estaba solo y no con Franklin y Ruth. Pero avisamos que la fue buena. Tremendo, aunque nada sentí que mal un chá. Sí, sí. Tiene un carácter un poco difícil. Mi cara de carácter de mami. Su mami también está fuerte. Está muy fuerte para mí. De una manera extra. Tiene que sentirse extra con él. ¿No, Sofía? ¿Sí? Sofía, me sé papi, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál fue la grabación? ¿Cuál fue la grabación? ¿Cuál fue la grabación? Tiene que estar parado por poco, ¿no? No, señora. Ahora que nos metemos dos producciones, contame quién está... ¿Es una clara que regla y está aquí? Para Sofía y compositor? Franklin. Franklin Falcón y Junior arregla y cantila y Él está haciendo la grabación esta canción. Ok, ese también está aquí en México. ¿Sofie, ¿me está un montón de qué barrio? Cero blanco, tío, te amo. ¡Eso! ¡Cazamba! Mantendezas tan bonita. Cero blanco, pero vivo. ¿O piden de blanco y banda? ¡Buen sonido! ¡No cine santo blanco! ¡Santo blanco! Tremendo. Bueno, ¿sófie, está un placer de portar a vosotros con nosotros? ¡Mañera, ¿me está bien! ¡Túrmán, ¿a un montón de qué barrio sonar? ¡Y también, ya saben, un montón de qué barrio sonar, seguro que sí! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Ahora con mucha, está triste, un montón de qué barrio sonar. ¡Sorre, me está en marcha neutral! ¡Sorre, me gusta toda la cantidad de música, pero sinceramente, para mí, más o menos de eso, te voy a escoger la canción de fin de año, ¿eh? Pero aquí hay una canción de «Eg de Mucha» ¡Eg de Mucha! ¡Eg de Mucha! ¡Sí! Señora, ¿te llamas a una buena oportunidad para agradecer? ¡No! ¡Ok! ¡Mira, si ve, que sofre una lupida! ¡Más o claro, me tendo una señora oportunidad para agradecer a todos los que ayudan a Bolsonaro para esta canción que se realiza! ¡Sí, bueno, sí! En primer lugar, soy Jefraudy Kanto, Jefra Ruth, entonces, Jefra Ruth, ¡Danky, Jefra Ruth! ¡Danky, Jefra Ruth! ¡No! ¡Syfra a que grabar mi canción con Sofía y agradecerle a ella con quienes escucharon una vez más con su arreglo y con la recuérdida de Mixing! Y también mi Francis Jacobs, que es un poco a producir y editar el videoclips! Y también tenemos un sponsor también, Mamá X, Suella y Richard, Aurora General Home, Bestial Pet House, Carnicería Central, Fremont Construction, Justice Electrical and Services, Magis, Notares Yaza Garay y Travelite Aruba. Gracias por ver el video. 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 ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!